Este 8 de junio a las 8 de la mañana, en el municipio se estará liderando una campaña de limpieza. Varias instituciones trabajan con el fin de eliminar los materiales que se guardan en nuestros hogares, elementos que lo único que hacen es ocupar los espacios. En este momento estamos haciendo la segunda campaña de sensibilización de recolección de inservil. La primera campaña la hicimos en todas las casas que tenían acceso al embalse. Ahora estamos haciendo la segunda campaña en donde estamos teniendo en cuenta a toda la comunidad, a toda el área urbana del municipio de Guatapé. Esta campaña es para sensibilizar a todos los guatapenses que saquen el próximo 8 de junio todos los objetos inservibles. ¿Cuáles son esos objetos inservibles? Todos esos objetos que tenemos en la parte de atrás de la casa, llenamos una pieza de relujos, de recovecos. Estos objetos queremos que los saquen, que hagan un uso adecuado de estos espacios el día 8 de junio. Va a pasar el carro de la basura por cada una de sus viviendas haciendo un manejo de estos residuos. Esta jornada se estará realizando en todo el municipio durante todo el día con el fin de recolectar todos estos elementos. A partir de las 8 de la mañana iniciamos el recorrido con el carro de la basura y algunos funcionarios que van a estar colaborando con esta actividad. El recorrido es por todo el municipio de Guatapé. Se van a visitar todas las casas que pertenecen al área urbana del municipio de Guatapé. Invitamos a toda la comunidad para que participe de esta jornada que se realizará el próximo 8 de junio desde las 8 de la mañana para recolectar todos los materiales que guardamos en nuestros hogares y que nos sirven.